La voz de Luisito A mi si me gusto A mi si me gusto Y ha funcionado Ah no machos Jim Carrey Que locura Es que Jim Carrey es otro rollo Sonic 3 Señoras y señores Esta pelicula es pura nostalgia ¿Qué? Ah su papá Parece que por fin Después de mucho tiempo Algunos ya encontraron la fórmula secreta Que es que los papás Son los que pagan Y los papás son los que van a ver La película con sus hijos Y los que les van a transmitir Toda esa nostalgia Que nosotros vivimos en ese momento Que no era nostalgia Y que ahora pues bueno Quieren que los hijos también sepan Quienes son esos personajes De los videojuegos Que tanto nos gustaron Así es que Sonic Está poniendo en alto eso Y vaya Ojalá muchas películas más Utilicen este tipo de cosas De que sepan Que quieren los fans Los que los jugaron los juegos En lugar de estar transformando Las cosas como la porquería De Borderlands Que por cierto Les dejo un review aquí Donde la estoy acabando Y muchas otras películas Que francamente Son una basura De videojuegos Porque no se parecen nada Al videojuego Porque quieren adaptar cosas Que definitivamente no son Así es que vamos a ver El primer trailer de Sonic 3 Y a ver que tal Ahora si viene lo chido Se ve genial Como siempre La voz de Luisito A mi si me gustó A mi si me gustó Y ha funcionado Mis pulmones Ay Dios mio Ok se ve muy bien Shadow Sigue igualito Knuckles No sé por qué Pero se escucha muy bien La mendiga voz de Luis Tantito respeto No queremos pelear contigo De hecho Sonic Yo si quiero pelear Ah está bueno Casi no va a hablar eh Shadow Al estilo King Rips No manches Es una pésima idea ¿Cuándo me ha detenido eso? Ja 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 Ah no manches Jim Carrey Necesitamos tu ayuda Con una condición Shhh Si no puedo dominar el mundo Al menos puedo salvarlo Que locura Agrandalo No entro Pero señor No tengo tela a la mano Diablo señorita Es que Jim Carrey Es otro rollo Es otro rollo Es otro rollo ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que tenía que hacer Y es Mario Castañeda ¿No? El que lo dobla Según yo Hola Soy Goku Sonic 3 Señoras y señores Esta película es pura Nostalgia ¿Qué? Ah su papá Es Gerald Es su papá El que creó a Shadow Justamente Justamente este señor O sea que es el mismo Jim Carrey Que va a estar buenísimo Como ese rollo Es el que creó a Shadow Y bueno pues ahí va a estar Qué bien Qué bien Jim Carrey Qué bien Jim Carrey Como siempre Es la onda verlo Es la onda verlo En estas películas Vamos a escuchar ahora En inglés ¿Qué tal se escucha La voz de este señor Keanu Reeves Chiquito bebé Dirían por ahí ¿No? Sonic Uy la voz De Sonic En inglés No me la te Los personajes humanos Son de lo peor De lo peor La neta No me gusta ¿No? O sea Excepto obviamente Jim Carrey ¿No? Que no es Señor no es humano Es un personaje Ojalá se metieran más En un mundo más De caricatura También Eso estaría padre No tanto en la tierra A ver Voz de Shadow Poca voz Poca voz Vamos a escuchar De Keanu Reeves Siento que va a ser Muy callado El personaje Ahí está Es todo lo que vamos a escuchar Es todo lo que vamos a escuchar A ver Ahí está Viene Ahí va Ahí te va Que grupito tan pintoresco Es todo Es todo Es todo lo que vamos a escuchar Vale Y eso que el Knuckles Está Está potente Pero es que trae mejoras En los tenis Y todo El Shadow Nunca fui tan fan De Sonic La verdad Siempre me fui más Por el Marito Bros Pero Vaya Que bien han hecho Las películas Pero igual Estaría bueno Que ya se fueran A A los lugares Donde El videojuego Estaba O sea Donde se llevaba a cabo El videojuego Más que en la tierra Es que nada más De ver a Jim Carrey Me emociona No, no, no Es la onda Es la onda Y gordo Ahora va a ser Ya Como el Como justamente En la Pues en el videojuego ¿No? Ah buena moto Esa Tenía que salir una moto Muchos Entenderán Esa referencia Geralt Robotnik Que loco Ah Que buena Está buena Está buenardo Me quedo con esta fotografía Hermosa Del papá Del papá Y el hijo ¿No? Esa Esa Me quedo con eso Yo me quedo con eso Definitivamente 20 de diciembre Para la navidad Va a explotar la navidad Va a explotar la navidad Por ahí tengo un tablero Arcade De Sonic Ahí luego Ahí luego Yo creo que No, no, no Esto va a ser La Sonic Manía Justamente Le ha ido muy bien Casi Mil millones de dólares A esta franquicia Va a como 750 Con esta seguro Seguro Va a pasar el millón De dólares La franquicia El director No es tan conocido Que yo sepa Pero Ha hecho Pues algunas cosillas Ahí interesantes Y Y vaya Pues no hay mucho Que decir Simplemente Vamos a tener A Sonic A Tails A Knuckles A Shadow Y vaya Muchas más sorpresas Porque todavía No se devela La sinopsis oficial Es el primer trailer Pero pues ya sabemos Simplemente Pues el rollo es Que ahora Shadow Va a ser El enemigo Y después Pues se les va a unir Quien sabe Que va a suceder ahí Va a estar interesante Ahí las camisitas De Sonic Y todo lo que va a haber Miren esta Esta es la clásica La clásica Original De Sonic En fin Me gusta Diciembre Se va a poner bueno Ustedes que opinan Que opinan De todo esto Después de que Cambió el Sonic Bien feo Que había en la 1 Y que lo cambiaron Y todo ese rollo Y que Cada vez Se está volviendo Más como el videojuego Hasta Panzon El Robotnik Y todo Su papá El que creó a Shadow Bueno Investíguenle Porque está Re buena Toda la historia Está interesante Para los que somos fans De los videojuegos Como tal Y esa nostalgia Que llega Creo que Va a valer mucho El boleto Para ir al cine Y disfrutarlo Ahí en Navidad Con la familia Bueno En fin Si les gustan También los videojuegos Si no Quien sabe Cuídense mucho Me gustó mucho Hacer esta video Reacción Espero verlos En la siguiente Y también En el siguiente video Les voy a dejar aquí Otro videito Interesante También No olviden Suscribirse al canal Darle like Si les gustó Compartirlo Con sus amigos También Por cierto Por cierto Tenemos un nuevo Canal de gameplay Se los voy a dejar Allá abajo En la descripción Estamos jugando Black Meat Wukong Y está Muy padre Les va a encantar Ese juego A los que no lo hayan visto Y a los que ya saben De que se está tratando Todo esto Bueno es la sensación En este momento Vamos a estar jugando en vivo Ahí puedo contestar Sus preguntas Disfrutar Ahí todo Es nuevo El canal De paquete Ahora si Yo soy Inés Chao Bye